de la semana. Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cálex Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia nuevamente con ustedes, iniciando la semana, iniciando como siempre lo hacemos con los temas que hacen portadas, titulares, con los temas que usted conoce, comenta con su familia y amigos en cualquier momento, en cualquier lugar donde se encuentre, que usted comparte por chats, que usted comparte en redes sociales y que también puede seguir en icn.digital en nuestras redes sociales y en los noticiarios de este canal. Sobre estos temas hay distintos puntos de vista, distintas perspectivas, distintas opiniones, distintos enfoques. Hoy nos acompaña para hablar sobre el contexto internacional, los retos para este año y los venideros a nivel global, pero también para nuestro país, para nuestra región, la buena amiga Claudette Cubero, desde San Pedro Sula. Ella es internacionalista, especialista en temas internacionales. Bienvenida, Claudette, gracias por acompañarnos esta mañana en Cuestión de Enfoques. Hola, Miguel, ¿qué tal está? Saludos desde San Pedro Sula y a toda tu teleaudiencia. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. El 2023 y 2024 nos han traído un montón de conflictos internacionales, algunos más visibles y otros menos visibles. La guerra Rusia-Ucrania, el ataque del 7 de octubre de Hamas a posiciones israelíes que sigue con la zona conflictuada. Tenemos la respuesta de Israel a Irán, atacando un consulado. Tenemos Irán contestando a Israel, Israel contestándole a Irán, en lo que podría parecer los inicios de un escalamiento de conflictos. Eso a nivel global, pero aquí en América Latina, y lo hemos mencionado aquí en el programa, y para eso vamos a aprovechar el conocimiento de Claudette también, la cosa no anda muy fácil. En América Latina, en Ecuador, fuerzas del orden invadieron la embajada de México, secuestraron a un ex funcionario ecuatoriano acusado de corrupción, condenado por corrupción, y mientras eso pasa también la crisis migratoria en la región continúa, el posicionamiento de Estados Unidos respecto de la conflictividad en Medio Oriente, desde el Consejo de Seguridad un veto a la creación, al reconocimiento del Estado palestino en la ONU, y esto solamente dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro. Claudette, ¿cómo se viene el dos mil veinticuatro? Este primer trimestre, este primer cuatrimestre ha venido cargado. ¿Qué podemos esperar en el contexto internacional y cómo debemos prepararnos? No solo como nación, como Estado, sino también como audiencia. Me imagino que tú el sábado anterior estuviste preocupada viendo ese ataque de Irán a Israel y la respuesta eficaz del escudo, de acero, de este sistema de protección israelí, y como todo mundo, deseando que la nación israelí no respondiera, pero bueno, lo han hecho la semana pasada y ya hemos visto que el mundo está en vilo por este tipo de cosas. Bienvenida. Gracias. En efecto, Miguel, sí han habido muchos cambios, diríamos que desde la perspectiva de conflicto en el mundo, y eso pues es parte de los elementos que nosotros podemos esperar para el 2024. No solamente estamos hablando de conflictos, como por ejemplo la situación de Ucrania-Rusia, ¿verdad? La crisis que se generó el año pasado, cerrando el año pasado con Palestina, bueno, con el acto terrorista, ¿verdad? De, 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 en, en Israel. Jamás. ¿Verdad? Y la represa de Israel. Exactamente, con Jamás. Y luego también tenemos otras situaciones que sí generan conflictos y que también son importantes, por ejemplo, la guerra en Sudán, Yemen, entre otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en el ámbito internacional? Bueno, además de los conflictos que, que, que según los análisis de, de las relaciones internacionales, nosotros estamos viviendo uno de los, de los tiempos más conflictivos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y no solamente eso, este año nosotros vamos a pasar por un proceso de ciclos electorales muy intenso, o sea, más de 70 países van a ir a procesos electorales, y pues nosotros cerramos el año pasado, ¿verdad? Con, con, eh, las elecciones bien controvertidas de, de Javier, de, sí, de Javier Milei, eh, por, por su campaña política y por todo ese, por esa retórica política que él, que él ha manejado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? Más conflictividad, sí, en el sentido de que se está generando bastante, eh, conflicto armado. ¿Que vamos a llegar a una tercera guerra mundial? Probablemente no. Eh, así como muchas personas estaban, eh, tensas y asustadas por el tema de, 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 del, del acto, ¿verdad? De, de Irán sobre estos misiles hacia Israel. Eh, creo que depende mucho también del conocimiento que uno tiene sobre, eh, los conflictos en Medio Oriente para uno poder entender cuál puede ser una próxima forma de responder hacia este tipo de actuaciones, ¿no? El primer ministro, Benjamín Netanyahu, eh, dijo claramente que él, eh, ellos, ¿verdad? El gobierno estaba consciente de que los ataques iban a suceder, de lo contrario, ellos no hubiesen respondido de la manera en la que respondieron, por tanto, estaban preparados. Ahora, eh, lo que sí estableció es que su respuesta hacia Irán iba a ser según lo que ellos determinaran, ¿verdad? Y, y ahorita, pues, hubo una respuesta, pero no creo que sea la última, eh, de parte del, del gobierno de, de Israel. Entonces, dos elementos que estamos hablando, ¿verdad? Mayores conflictos, procesos electorales intensos, eh, desbordamiento humano, lo que estábamos hablando, ¿verdad? El tema migratorio, eh, sigue en escala. Nosotros lo estamos viviendo aquí en Honduras, pero no solamente es una situación de nuestro país, sino que de región y también, eh, en Europa, ¿verdad? Se está viviendo. Luego creo que, eh, vamos a estar, o vamos a entrar entre ese conflicto de, eh, seguridad versus derechos humanos. Yo creo que eso, pues, es algo que en múltiples ocasiones en la historia, eh, a través de mucho gobierno se ha vivido, pero, eh, lo seguimos teniendo presente, y es que hoy en día, pues, algunos ciudadanos todavía están dispuestos, ¿verdad? A, eh, pues, ceder sus libertades por el tema de, eh, una generación de, de riqueza o economía y de una seguridad, ¿no? Entonces, eh, esos son algunos elementos, a la par de eso viene todo lo que es la inteligencia artificial, el tema de cómo la regulamos, la, la explosión de cómo se usa, ¿verdad? La inteligencia artificial y para qué nos va a servir en todos los ámbitos, eh, y luego tenemos también, eh, eh, pues, el tema de, 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 de la situación regional y de nuestro país también, y de nuestra respuesta como país hacia esas situaciones. Vamos a ver, Claudette, tú mencionaste algunos conflictos que son como muy obvios, ¿verdad? Sabemos que hay una, la conflictividad ruso-ucraniana, eh, ha tenido impacto en, eh, los precios del gas, los precios del petróleo, la conflictividad en Israel y, eh, Palestina, en la Palestina, por parte de Israel, todavía no, no escala, pero todos los gobiernos de la región están en alerta. Una primera observación que hay que hacerle al público es que esto no se trata de una guerra de moros versus judíos, o sea, o de árabes versus judíos. Los distintos países en la región tienen distintos intereses, eh, no es que la gente de Irán y Arabia, eh, hacen un bloque todo lo contrario, de hecho, hay posturas encontradas entre varios de los países en la región, eh, hay algunos que son aliados con los Estados Unidos y asumen posturas más neutrales que otros, hay otros que brindan cobijo a los grupos terroristas que atacan continuamente a la nación israelí que podrían posicionarse también, eh, en algunos momentos en Europa. Has mencionado la crisis de Sudán, no hemos mencionado, eh, por los momentos no, no parece haber tensión en el estrecho en China, entre la isla de Taiwán y China, pero mencionaste el tema de los ciclos electorales y cuando mencionaste eso, se me vino a la mente inmediatamente la reelección de, de Vladimir Putin, que como hemos visto ha sido antecedida de eventos graves como el, la muerte en prisión de Alexei Navalny, ¿verdad? Que hay que ver qué dicen esas memorias de este, de este caballero que se consideraba una muerte prácticamente anunciada, ¿no? Por la forma en que estaba detenido, eh, en, en cárcel, pero en los Estados Unidos vamos a las elecciones en noviembre también. En los Estados Unidos va a haber cambio de timón y cada vez son más las voces que dudan que el presidente Biden pueda reelegirse en el mandato, por muchas razones. ¿Qué consecuencias puede traer en la región no solamente, eh, un eventual triunfo de Trump, sino también el cambio de Andrés Manuel López Obrador por Claudia Sheinbaum, que se posiciona como una figura relevante, la, sería la primera mujer presidente en México y no podemos dejar de mencionar, eh, el giro que ha tenido muchos gobiernos en, eh, Europa hacia la derecha, precisamente, eh, como, como reacción a, entre otras cosas, a los flujos migratorios, pero también a un péndulo que parece moverse hacia, eh, mayores, eh, restricciones a la migración internacional. Sí, bueno, en este caso también tenemos el, el tema de las elecciones en Venezuela, ¿verdad? Que también ha estado, eh, en, en este debate internacional. Precisamente, estos procesos electorales no solamente van a marcar, diríamos, que el cambio, eh, el cambio no necesariamente ideológico, pero sí de gestión, eh, en tema de manejo de ciertas temáticas para algunos países, porque yo creo que hoy en día, verdad, eh, ya es muy difícil para los países. Son, son países muy marcados y limitados los que nosotros sabemos que han manejado una ideología y, y se mantienen, como por decir así, fieles a esa ideología en todo su proceso. Pero el resto de los países, pues, han adoptado una u otra ideología, pero en su accionar diario, diríamos que bien poco o casi nada cambia. Eh, entonces, eh, va a poner por primera vez también en este proceso, eh, eh, la juventud está formando parte de un proceso muy interesante en la toma de decisiones de estos nuevos líderes. Entonces, la democracia, pues, diríamos que, que en su ejercicio vamos a ir viendo, eh, como estas nuevas generaciones van tomando, verdad, estas decisiones en referencia a estos nuevos políticos, que tenemos que tener claro que, eh, las nuevas generaciones son muy escépticas de, del ejercicio político en su, en su día a día, y son muy críticos, verdad, de las acciones, eh, pero definitivamente la democracia va a entrar en este nuevo proceso. Dote, vamos a ver cómo, cómo quedan, verdad, estos nuevos representantes o estos nuevos líderes políticos. Ahora, vamos a aprovechar en este momento que vamos a una pausa, pero vamos a dejar planteada una interrogante. Frente a todos estos, eh, eh, situaciones a nivel internacional, eh, tú has mencionado uno muy importante, el posicionamiento ideológico. ¿Qué tanto impacta el posicionamiento ideológico de uno u otro gobierno a la hora de asumir posiciones desde uno u otro país respecto a lo que ocurre en este país? Y me voy a, me voy a, me voy a referir a lo siguiente. Por ejemplo, en el conflicto, eh, Israel-Palestina, en la franja de Gaza. Eh, Honduras históricamente ha estado muy vinculada a, al, al Estado de Israel. No solo desde su creación, sino también, eh, el traslado de, eh, personas que utilizaron embarcaciones de bandera hondureña, eh, para poder, eh, arribar al nuevo Estado. Y ha habido una larga tradición de apoyo militar, de apoyo técnico, de apoyo académico, apoyo en cooperación. Sin embargo, nuestro país también es un país receptor de la diáspora palestina, uno de los más importantes en la región. Al punto tal que hoy, los descendientes de esas primeras, eh, hornadas, eh, oleadas de, de, de inmigrantes, en aquel momento bajo el, el imperio turco otomano, de ahí el nombre que se les, que se suele utilizar para denominarlos, eh, son parte integral de nuestra comunidad y tienen simpatías obvias, evidentes, eh, por sus parientes. Eh, ¿cómo esta dualidad puede o no afectar las posturas, eh, de un país en su política exterior? Vamos a hablar de eso con la licenciada Claudette Cubero. Ella nos acompaña desde San Pedro Sula. Ella es especialista en relaciones internacionales y está con nosotros en Cuestión de Enfoques. Ya volvemos. Cuando nos vemos en Cuestión de Enfoques, en Cuestión de Enfoques, en una nueva conciencia, con la licenciada Claudette Cubero. Ella nos acompaña desde San Pedro Sula, especialista en temas internacionales. Claudette, Honduras ha estado ligado a la historia del Estado israelí. Honduras tiene una importante población de ascendencia palestina. Históricamente, Honduras ha tenido muy buenas relaciones con Israel y, eh, tan es así que en el gobierno anterior, eh, tomó esa controversial decisión de trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, ¿verdad? Precisamente por esa relación. Sin embargo, las protestas no se hicieron esperar. Actualmente, el gobierno actual ha retirado la representación diplomática de Israel, en Israel, precisamente como una medida de, no le quiero llamar protesta diplomática, pero como una medida de reacción a los, eh, al, al, al bombardeo de la franja de Gaza, independientemente del acto terrorista del 7 de octubre. ¿Cómo posicionarse como país? No voy a hablar de Honduras ahorita, hablemoslo en genérico. Cuando tienes tantos intereses encontrados, ejemplo, Francia, con respecto al conflicto árabe, cuando sabemos que en algún momento tuvo colonias en, 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 en países árabes y tiene una importante población de ascendencia árabe. ¿Cómo hacer cuando tienes esas disyuntivas? ¿Es la neutralidad, eh, la mejor vía o asumir posturas desde lo ideológico puede llevar a tomar posturas definidas por uno u otro bando? Miguel, yo creo que en el caso específico de Palestina e Israel y la situación por la cual, eh, se está pasando, porque yo creo que hay que tener muy claro que no es una guerra entre Palestina e Israel, sino entre un grupo terrorista en territorio palestino, ¿verdad? Y, eh, la respuesta de un gobierno israelí sobre ese elemento. Entonces, eh, si bien es cierto, yo sé que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha establecido, o desde antes de, de, de llegar a la presidencia, tenía un programa de trabajo y eso incluía, ¿verdad? Eh, cómo iba a manejar el ejercicio de su política exterior. Yo creo que la disyuntiva o, o el reto más grande, ¿verdad? Que en este caso puedo ver dentro del ejercicio de la política exterior de nuestro país, es usar, eh, las palabras apropiadas y el diálogo correcto, eh, necesitado para generar, diríamos que es armonía. Si dejar a un lado el reconocimiento de un aliado importantísimo como lo que es Israel, y creo yo que el, el embajador en esta última semana, pues, se dio la tarea importante. Él reconoció claramente que no le estaba exigiendo a la presidenta ni al gobierno de la república, eh, tener una postura en específico, pero sí, eh, dio a conocer qué es lo que le hubiese gustado, ¿verdad? Que el gobierno de la república hubiese expresado. Entonces, creo que en ese sentido es muy importante documentarse apropiadamente y establecer las palabras apropiadas y el diálogo correcto para que éstas no puedan ser mal interpretadas. Otro elemento trascendental es mantener un diálogo abierto con lo que es toda nuestra comunidad palestina. Como lo dijiste, después de Chile, Honduras es el país que más palestinos ha, 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 ha advergado aquí en, en, en Latinoamérica. Entonces, son importantes, son una fuerza de creación de trabajo importantísima. Por tanto, escuchar activamente lo que, lo que la comunidad palestina de nuestro país demanda, ¿verdad? Y también, eh, cuestiona, es importante mantener ese diálogo y mantener ese ejercicio para poder crear, diríamos nosotros, respuestas apropiadas que nos dejen, eh, nos dejen satisfechos y con la postura apropiada ante la comunidad internacional y ante nuestros aliados. Porque no hay que reconocer que hay que tener muy claro quiénes son nuestros aliados y no podemos, eh, por un tema de, de, de timón de país, ¿verdad? Decir, pues, en este momento no vas a ser mi aliado. Entonces, aunque no lo diga explícitamente, ciertas acciones pueden llevar a eso. Es más, yo creo que es importante reconocer que el gobierno de Israel, aún ante las respuestas que nosotros hemos tenido de, de carácter diplomático, ha decidido, muy bien, en el ejercicio de su respuesta, tienen un embajador que es muy representativo, ¿verdad? Que él, eh, genera mucho combate, eh, en el discurso cuando él está hablando, pero que en ningún momento ha llegado a un tema de decir, bueno, es que nosotros en realidad que si Honduras sigue con este tipo de diálogo, vamos a terminar nuestra relación, en lo absoluto. ellos están conscientes de que quieren continuar ese ejercicio de relación, solo que creo que hacen un énfasis en qué elementos ellos apreciarían más que nuestro gobierno considerase a la hora de pronunciarse sobre las demás. Bueno, ante la evidente crisis humanitaria en la franja de Gaza, eh, cuesta no pronunciarse desde el, desde los principios del derecho internacional cuando tanta población civil, eh, está sufriendo los embates de la respuesta israelí que, eh, la comunidad internacional, no unánimemente, pero una gran mayoría, eh, condena como desproporcionada, porque, eh, aunque se trata efectivamente del ataque de un grupo terrorista, eh, se han desarrollado una serie de prácticas que atentan contra normas del derecho internacional, como el derecho a la asistencia a la ayuda, la atención humanitaria, el ataque a instalaciones de índole civil, y, eh, hasta ahora nosotros vemos que, eh, cuando se trata de tomar posturas con respecto a conflictos, no siempre la posición gubernamental es totalmente clara. Cuando, eh, se dio el ataque de Rusia a Ucrania, cuando todo mundo condenaba el ataque, Honduras mantuvo una posición neutral a la hora de la resolución en Naciones Unidas. Cuando se trata de posturas que tienen que ver con respecto a la violación al derecho internacional, eh, históricamente el gobierno de Honduras ha asumido una posición de condena, precisamente en atención a una práctica histórica. Sin embargo, eh, ¿cómo hacer cuando un embajador, eh, se pronuncia sobre aspectos que atañen a su país y espera una respuesta, Claudette, que es lo que tú has mencionado? Eh, esperaba el embajador que de Honduras condenara el ataque de Irán, de, de Irán a su territorio. No obstante, días atrás, Israel había atacado un consulado para, para, eh, eliminar a una figura, eh, que en opinión del Estado de Israel estaba colaborando activamente con las fuerzas que atacaban su territorio. Eh, es una situación compleja, si nos ponemos a pensar. Fue, era más fácil en el caso de Ecuador y México. Bueno, en el caso de Ecuador y México, nosotros hemos, o sea, hay que, que, que dividir un poquito el tema, ¿verdad? Porque estamos hablando de que Ecuador y México están, eh, cerca, muy cerca de nosotros, ¿verdad? En el contexto latinoamericano, mientras que, eh, la situación en, en Medio Oriente es diferente. Ahora, lo que sí nosotros podemos, eh, tener muy claro, es que el gobierno sí está llamado a, a ejercitar posturas definidas y, en este caso, ¿verdad? Como lo hemos hablado, el, el embajador de, de Israel había, en, en, a través de diferentes medios, en medios de comunicación, lo hizo también a través de la cuenta de ex, eh, pronunciándose sobre una postura, ¿verdad? Que el gobierno pudiese tener, y creo yo que en muchas ocasiones hemos cometido el error de confundir la situación humanitaria de, de Palestina con la situación de conflicto del gobierno de Israel versus los grupos terroristas, o en este caso, jamás, ¿no? Entonces, que la situación humanitaria de Palestina amerita, diríamos, que un ejercicio importante de la comunidad internacional, totalmente de acuerdo. Pero, entrelazar el ejercicio de esta crisis humanitaria, ¿verdad? Con el, la respuesta militar y táctica que están desarrollando, a veces puede generar un conflicto muy, muy importante. Entonces, eh, eh, otro de los elementos también, por ejemplo, que el gobierno puede trabajar es, si voy a condenar el tema de la, de la situación humanitaria en Palestina, me tengo que documentar, o sea, si quiero participar activamente con mi comunidad palestina, ¿por qué no estamos desarrollando nosotros asistencia humanitaria en esa región? ¿Por qué no estamos convocando nosotros a la comunidad palestina para aquellos que quieran enviar cooperación, ¿verdad? O algún tema de asistencia, ¿por qué no estamos hablando con Israel para que nos puedan habilitar canales de ayuda humanitaria? ¿Cuál es nuestro rol dentro de la organización de las Naciones Unidas como un gestor que enlace eslabones para que en realidad esa ayuda humanitaria pueda llegar? Somos un país pequeño y somos un país que en realidad el apoyo que nosotros podamos dar es muy pequeño a lo que países grandes pueden hacer, pero sí podemos ser pequeñas hormigas que genere, diríamos que esa labor de estar entrelazando, o sea, si para nosotros la, la crisis humanitaria es un problema muy ha llegado al corazón de la presidenta y en realidad quiere ser activa sobre ellos, manos a la obra, o sea, remánguenle las manos a sus diplomáticos y que se vayan a meter a la organización de las Naciones Unidas a lleno, que generen una respuesta, que hagan su proceso de cabildeo, ¿verdad? Con el gobierno de Israel y los representantes del gobierno de Israel que hablen con la comunidad palestina. Pero solo sentarnos desde casa y en realidad generar, diríamos que una opinión ya sea de gobierno que no está en muchas ocasiones muy bien documentada, puede generar lo que habíamos visto, lo que hemos platicado, ¿verdad? Que por parte de un gobierno o por parte de una comunidad, ¿verdad? Tengamos ese sentimiento de, de, de insatisfacción sobre lo que el gobierno puede decir o no de lo que está sucediendo. Bueno, interesante planteamiento, Claudette, es ir más allá de las palabras a la acción, aprovechando la posición estratégica, en ese caso, no como un país grande, como un país que puede influenciar para uno u otro lado la balanza, pero sí aprovechando precisamente esa relación histórica con uno y la presencia de una comunidad importante de la diáspora descendiente de los ancestros palestinos en el país y tener una postura más activa. Yo creo que no hay que olvidar que en el seno de las Naciones Unidas un país puede ser pequeño, sin duda, pero cuando tiene iniciativas punzantes, como en algún momento lo ha tenido Costa Rica, por ejemplo, en materia medioambiental, y podemos ver que Costa Rica ha sido capaz de colocar figuras importantes de su diplomacia en la Corte Penal Internacional, en espacios medioambientales, en conferencias ambientales y en distintos lugares, precisamente porque su política tiene temas duros en materia de cultura de paz, en materia de prevención de conflictos, en materia medioambiental, y en este caso podríamos decir lo mismo de Honduras, asumir un rol menos observador y más proactivo. Claudette, una pregunta con respecto a esto, cuando uno ve la crisis humanitaria, ya no lejos, sino la crisis humanitaria en la región, tenemos dos espacios acá, tenemos la Organización de las Naciones Unidas, pero también tenemos la OEA, todo este problema que estamos enfrentando por el paso de migrantes que vienen del paso del Darién, pasan por nuestro territorio, no estamos lejos, estamos lejos, estamos cerca de convertirnos en un lugar que atraiga las miradas para ese tipo de posicionamientos a nivel internacional. Bueno, yo creo que Honduras tiene un reto muy importante y en este gobierno, ya sea que haya traído una serie de conflictos pasados o de malas gestiones anteriores, el conflicto está aquí y el conflicto sigue creciendo y es el tema que se menciona que es el tema de la migración. Y definitivamente nosotros hemos visto y en muchas ocasiones es lamentable que no tengamos políticas claras, no solamente para el manejo de nuestros migrantes retornados, sino también para aquellos migrantes de paso que, como mencionabas, han venido de diferentes partes del mundo, del cual su ruta es Estados Unidos y es lamentable ver que por hacer esa ruta de paso pues están en las calles o no tienen un lugar a donde hospedarse o incluso tienen que pagar, diríamos que un FI, verdad, o un impuesto que se les incorpora por pasar por el estado de Honduras. Entonces, esas temáticas que están, diríamos, pulsantes dentro de nuestra política nacional, porque al final del día si no generamos una política nacional y también trabajamos una política conjunta con otros países como Estados Unidos, México, Guatemala, que es hacia donde se dirige la mayoría de ese tráfico, pues definitivamente se hace muy inaccesible poder proporcionar una solución que de verdad diríamos que apunte a solucionar ese problema. Lógico, tenemos un problema estructural con el tema de la pobreza, que es el primer indicador por el cual la gente decide emigrar, pero creo que si se apunta o si se trabajan unas políticas claras de la atención del migrante retornado y del manejo de aquellos migrantes de paso, no solo eso, no solamente vamos a saber gestionar mejor a nuestra población migrante, sino que también vamos a poder tener mucha data y mucha estadística que nos genere indicadores al estado, porque en muchas ocasiones estos indicadores y esta información la tienen organismos internacionales que brindan cierto margen de cooperación sobre este tema, pero en muchas ocasiones quien debería de generar la política activa no tiene todos los datos completos, entonces no pasa nada, si yo como gobierno no lo puedo generar, ahí están mis países aliados, ahí están los organismos aliados, vénganse, súmense a esta mesa y trabajemos un plan conjunto que pueda sacar adelante el tema de la política migratoria. Gracias por esa observación, me quedo con la pregunta para el próximo segmento, si ya sabemos quiénes son los migrantes, de dónde vienen los migrantes y empiezan a sufrir problemas como lo sufren los nuestros cuando transitan por otros países, ¿qué se está haciendo en términos de relaciones internacionales con los países expulsores que aprovechan nuestro territorio? porque nos encontramos con personas de variadas nacionalidades, un amigo, un buen amigo que está vinculado a iniciativas humanitarias en Haití, me llamó durante esta semana para preguntarme sobre contactos en el país para poder indagar la situación de los migrantes haitianos que pasan por nuestro país, qué respuesta están teniendo, qué problemas han enfrentado, porque son parte de la crisis que vive Haití, por ejemplo, como una nación que es parte del continente y entonces uno se da cuenta, hombre, cómo los problemas de otros pueden impactar nuestras relaciones internacionales, cómo nuestros propios problemas pueden impactar las relaciones internacionales con otros países. Quiero hablar sobre eso en el próximo segmento, Claudette, tú mencionaste algo al inicio, cómo la comunicación desde el Estado y sus funcionarios puede fortalecer las relaciones internacionales o afectarlas. Hablamos de eso al volver unos mensajes con Claudette Cubero acá por ICN, una nueva conciencia, cuestión de enfoque, ya volvemos. Seguimos en Cuestión de Enfoques, hoy con Claudette Cubero, especialista en temas internacionales. Estamos hablando sobre retos en el contexto internacional para Honduras en el 2024, cuatro, retos en el contexto internacional en general, cómo Honduras puede asumir posturas respecto de las relaciones internacionales, los distintos eventos que ocurren en el plano internacional. Claudette, hoy las redes sociales hacen sentir que todas esas conflictividades, que todos esos problemas están a la vuelta de la esquina. Nosotros hablamos de lo que pasa entre Ecuador y México como que fuera un problema del barrio. Vemos lo que ocurre en las elecciones en Venezuela y nos inquieta el resultado que pueda tener o no la elección, en particular porque esperamos que se trate de un proceso electoral transparente, limpio y democrático. No son los únicos países que van elecciones, va México. Llama mucho la atención que cuando hay resultados electorales, funcionarios del estado o la misma presidente Castro se pronuncia felicitando a los que ganan en algunas ocasiones con más efusividad que con otras, precisamente por las simpatías personales o partidarias de su organización política. El estado de Honduras históricamente ha tenido relaciones internacionales con sus aliados, algunos regionales y otros extra regionales. Algunos datan del siglo XIX. Se me ocurren tres, cuatro nombres por mencionar algunos fuera de la región centroamericana. Estados Unidos, México, Francia, el Reino Unido y de la región sur, Colombia, Argentina, Perú, por mencionar algunos de los más importantes. Tú hemos mencionado el caso de Israel. Más recientemente tenemos otros países que han establecido relaciones con Honduras, pero que no forman parte de esa amistad histórica, de esos aliados históricos. Las redes sociales nos hacen sentir cerca de estos países. Cuando ocurren eventos, se me olvidó España, claro, España sin duda alguna. Gracias producción. Y si uno se pone a pensar, uno tiene que cuidar las relaciones históricas, las relaciones de amistad y tiene que cultivar las nuevas relaciones. ¿Qué daño pueden hacer o qué beneficio pueden hacer un mal uso de las redes sociales para estas relaciones? Yo creo que en este caso, Miguel, hay que tener muy claro que en el análisis, en el estudio de las relaciones internacionales y del ejercicio de la política exterior, existen, diríamos, que esos destellos y esos elementos que hacen una diferenciación entre tener una conversación cervecera, de la situación de lo que está sucediendo en el país, es decir, conversación, ¿verdad? Solo leo los titulares y quiero tener una opinión política. A la conversación académica, política, en su ejercicio, ¿verdad? La toma de decisiones. Entonces, podemos, y yo diría que la mayoría de los profesionales que se dedican a generar una política exterior, a trabajar para el Estado, pues, let them be by guns, ¿verdad? O sea, lo que se escriba dentro de las redes sociales, pues, cada ciudadano está en su libertad y en su derecho de hacerlo. Pero en materia de tomar una dirección y ir adelante con esa dirección en materia de política exterior, ya requiere de una discusión académica, ¿verdad? Práctica de cómo vamos a implementar nosotros lo que en realidad estamos diciendo. Porque de lo contrario puede suceder, ¿verdad? Que, pues, si en muchas ocasiones no nos manifestamos apropiadamente como representantes del Estado, pues, dejo de tener credibilidad, no solamente ante los usuarios o miles de ciudadanos que pueden estar leyéndome, pero también hacia aquellos países que hoy en día, nos guste o no, monitorean, ¿verdad? Lo que se escribe y lo que se dice en las redes sociales. Y creo que vale resaltar un elemento que nunca discutimos en tema de país y que es importantísimo. Por ejemplo, Estados Unidos, México, ¿verdad? Son países que mantienen una práctica de ejercicio de política exterior muy bien y claramente establecida. Que cada uno de sus jefes de Estado va a generar la matiz que quiera, sí, pero bajo parámetros claros. Entonces, si nosotros como países no tenemos una política exterior a largo plazo o un plan que nos lleve a un largo plazo, cada cuatro años no podemos estar cambiando, diríamos que de directrices internacionales. Porque lo que los aliados o lo que los países están buscando, pues, es tener, diríamos que una relación prolongada y continua, ¿verdad? Con nosotros. No tener una relación de cuatro años y después pues ya cambiaste ideología, entonces ahora me das la patada y cambiamos a otro. Porque para nosotros es importantísimo mantener nuestros aliados y mantener, diríamos que, la llegada de fondos internacionales con esos aliados que ya tenemos. Porque somos un país que está en una posición estratégica y económica, diríamos que un poco complicada, que nos tiene o que nos lleva a generar una política exterior que en realidad sea de beneficio para nuestro Estado. Cuando te escucho me queda la impresión, me tuve que reír cuando mencionaste que no se trata de una conversación cervecera. A veces hay personas que, voy a utilizar el nombre anterior de la red, de tuit fácil, de tuit ligero, de tuit irreflexivo. Con frecuencia vemos algunos funcionarios que sin ton ni son opinan sobre una elección, olvidando que están hablando de un presidente que va a establecer relaciones con Honduras. Pueden hacerlo en su casa si quieren, pueden hacerlo en el espacio privado, pero como funcionarios su tuit no es privado. Su posteo no es privado. Están hablando sobre un presidente electo o presidenta electa de otro país con el que se tienen relaciones históricas, con el que se tienen relaciones de larga data. Se me vienen a la mente los intercambios de tuit o los comentarios que se pasan de tono de algunos funcionarios. Por ejemplo, cuando la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, plantea un tema. Muchas veces, ni siquiera de manera directa, sino de manera entrelineada, pareciera, y el apelativo es mío, no de un especialista de relaciones internacionales que seguramente tiene una forma más diplomática de decir las cosas, son comentarios de cantina. son críticas viscerales, hechas de manera vitriólica, con la bilis en la boca, con el odio a flor de piel. Y se les olvida que tienen un título de secretario de Estado, que tienen un título de funcionarios públicos y que son responsables de sus actos, no solo los públicos, sino los privados, cuando estos pueden afectar el ejercicio de su cargo. Tú me mencionabas en algún momento, antes, cuando conversábamos sobre esta entrevista para concertarla, la importancia de la cooperación internacional. Y entender que como parte importante de los compromisos que los estados asumen en el concierto de las naciones, pues los países más desarrollados colaboran con aquellos que tienen estadios de desarrollo menos favorecidos o menos favorables, con agencias de cooperación. Y esta cooperación cambia con el tiempo, cambia con la postura ideológica de los gobiernos, cambia con la situación internacional. Una crisis migratoria de Medio Oriente o desde África puede, o una conflictividad en materia democrática en África o en el Medio Oriente, puede alterar totalmente los flujos de cooperación hacia América Latina y hacia otras regiones como lo vivimos en algún momento después de la primavera árabe. Cambios de gobierno ocurrió en Suecia en su momento, pueden implicar que la cooperación sueca decida dejar de cooperar con todos los países y solo enfocarse en Guatemala, Bolivia y Colombia, por ejemplo, y abandonar una cooperación fluida con un país. ¿Cómo podemos, como un país que depende de la cooperación internacional en muchos aspectos, prevenir y no vernos afectados por estos cambios en los flujos de cooperación? ¿O cómo incentivar y hacer cabildeo para atraer la mirada y la atención sobre nuestro país que sigue demandando, sigue necesitando de cooperación multilateral y bilateral? Yo creo que en el caso, verdad, de la Secretaría de Relaciones Exteriores es importantísimo tener bajo el radar y tener muy bien mapeado lo que es nuestra cooperación internacional, saber tener indicadores de qué es lo que está entrando y qué es lo que también está saliendo, porque es muy normal también que ciertos elementos de cooperación o ciertas entidades de cooperación pues digan nuestro proyecto llegó hasta acá, los fondos eran los siguientes y ahora nosotros pues tenemos que poner, como mencionabas, los fondos en otra situación crítica del país, ¿no? Pero es importantísimo tener muy bien mapeados estos elementos porque nosotros, como te mencionaba, somos un país que dependemos muchísimo de la cooperación internacional y para sacar adelante muchas iniciativas de política interna, como ser la construcción de carreteras, la construcción de represas, de elementos que pueden generar una cantidad de trabajo importante, es necesario mantener y alimentar estas relaciones, como mencionabas. El hecho de que como representante de Estado yo pueda emitir de una u otra forma alguna opinión personal, ¿verdad? Sobre lo que una u otro representante de otro Estado pueda decir, hay que ver todo el historial, ¿verdad? Que nos va a llevar a nosotros a decir, bueno, un momento, como decíamos, en otro espacio probablemente puedo hacer esa, emitir esa opinión, pero en este espacio no, porque eso puede incidir en alguna represalia. No necesariamente va a suceder porque lo que hemos visto, dos países muy importantes para nosotros y aliados como ser Estados Unidos e Israel siempre han tenido una respuesta muy prudente en relación a cualquier tipo de comentario que se puedan vertir en cualquier tipo de red social o de cualquier medio de comunicación. Entonces tenemos que tener muy claro que la cooperación internacional para nosotros es un eje fundamental, que si pudiésemos ser un país que no necesitará de cooperación internacional, bravo, o sea, pero todavía no estamos ahí y no hemos llegado ahí y todavía seguimos dependiendo muchísimo de la cooperación internacional. Por tanto, mantener esas relaciones abiertas, mantener esas relaciones con un flujo de comunicación amplia es muy importante. Bueno, y estar, como tú dices, documentado, porque muchas veces un comentario al vuelo en redes sociales puede afectar. Se me viene a la mente en algún momento un famoso tuit de la expresidenta Cristina Kirchner, que en un momento en que Argentina estaba en que Argentina estaba en búsqueda de fondos para poder hacer frente a su default financiero, hizo un desafortunado comentario en tuit haciendo alusión a la forma en que pronuncian la letra R los orientales y eso viniendo de un jefe de Estado pues tiene efectos contraproducentes. Por lo tanto, cuidar lo que se escribe, cuidar lo que se dice, no podría solo tener efecto en las relaciones diplomáticas, sino también en ser ubicado como un país que puede recibir cooperación. Y aquí la pregunta que me nace es, hemos visto, Claudette, cómo en los últimos años distintos países han retirado su cooperación de muchos años atrás, que teníamos el caso de Suiza, es un caso importante, pasa su cooperación, anunció que para este año retiraba su cooperación. Hay estrategias de cooperación multilateral, regional, mismo pasa con la cooperación alemana, que ahora hace proyectos más a nivel regional que a nivel local y pasó en su momento con la cooperación sueca, con la cooperación nórdica, otros países nórdicos como Finlandia, Noruega, Dinamarca, la misma Suecia, para mencionar algunos casos. Hoy, por ejemplo, Honduras espera recibir cooperación de países asiáticos. ¿Cuál es la realidad y la expectativa respecto de lo que se puede obtener, por ejemplo, de esta nueva relación con China, visto lo que ha ocurrido en la región? Bueno, la relación con China o la relación que esperamos abrir con el gobierno de China es una relación que toma su tiempo. Ejemplo de ello es, en los titulares nosotros vimos el camarón que antes nosotros exportábamos para Taiwán, pues va a entrar al mercado chino y es un mercado mucho más grande. Entonces, en las últimas entrevistas que estaban haciendo el gremio camaronero, decía uno de los representantes, pregúntenos cuánto camarón ha entrado a China, ninguno. Entonces, lo que tenemos que saber es que las relaciones de cooperación se van construyendo. Entonces, saber cómo irlas trabajando esas relaciones sin poner en precario las relaciones que por muchos años ya nos han brindado esos fondos necesarios para sacar adelante proyectos sociales como proyectos de infraestructura, es necesario mantenerlos. Entonces, el nivel de seriedad que nuestro país demuestra en materia de política exterior, creo que es lo que también conlleva a que muchos aliados de cooperación nos brinden los fondos. Ejemplo de eso, nosotros sabemos que mucha de la cooperación en muchas ocasiones ha tenido que salir del país por temas de corrupción, ¿verdad? Y tengo entendido que el gobierno de la república se está enfocando mucho en el tema de rendición de cuentas, accountability, y eso es un elemento que le puede ser muy útil para, en realidad, volver a captar a aquellos socios que en realidad no han querido volverle a dar una oportunidad al gobierno de Honduras en temas de cooperación, pero también nos llama a que el accionar diario, a que la forma de responder, a que el uso de los fondos sea el apropiado para que nosotros podamos mantener, por decir así, esas cinco estrellitas que nos permitan a nosotros continuar en ese ejercicio de diálogo. Que nosotros nos podamos posicionar como aquellos países que lo que ejecutan con fondos, ¿verdad? Es lo que verdaderamente la cooperación internacional le brinda. Pero en el caso de Asia, lo que sí tenemos que saber es que la cultura y el desarrollo de esas relaciones de cooperación no van a surgir de un día para otro. Nosotros podemos ver la relación de Costa Rica-China. O sea, ellos ya tienen mucho tiempo de tener una relación diplomática y de cooperación, y aún casi los costarricenses siguen insatisfechos porque piensan que no les ha abierto China las puertas tan rápido como pensaron que lo iba a hacer. Entonces, nosotros tenemos que saber muy bien que cada país tiene una dinámica de trabajo diferente. Y aquí creo que es importante destacar, Claudette, se ha cambiado una relación tradicional con la representación de Taiwán, que ya era una cooperación y una relación consolidada, y se está empezando una nueva relación. Y qué importante lo que acabas de mencionar, que la expectativa del país no necesariamente coincide con la disposición del país con el que se está estableciendo relación. Es un proceso que toma tiempo, no solamente en términos personales y diplomáticos, sino también administrativos. Y aprovecho para preguntar esto antes de irnos a la pausa a nuestro último segmento. ¿Cómo puede verse afectado los flujos de cooperación de Estados Unidos ante un eventual triunfo del señor Trump? Podemos ver como un antecedente lo que pasó hace cuatro años cuando él ganó, que muchos programas fueron recortados y hubo una reorientación, a punto tal que hay mucha prudencia por parte de algunas agencias norteamericanas en ofrecer recursos a partir del próximo año. A partir de ello, precisamente, de la incertidumbre del resultado electoral, vamos a volver, después de unos mensajes, aprovechando la opinión de nuestra especialista en temas internacionales, Claudette Cubero, acá por Cuestión de Enfoque. Ya volvemos. Seguimos en Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cali Martínez. Estamos al habla con la buena amiga Claudette Cubero, de San Pedro Sula. Virtual, comunicación virtual, hablando sobre aspectos de contexto internacional, el posicionamiento de Honduras sobre distintos temas. Usted sabe que recientemente se habla mucho de la más, perdón, de la Sisi, está hablando de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad que dirigió la OEA, que fue el antecedente de la Sisi, y de cara a esta demanda, pues, ha surgido la gran duda, ¿no?, de por qué toma tanto tiempo, de por qué se ha complicado tanto esta instalación. Y la verdad es que la respuesta no cae y recae solo sobre el gobierno de Honduras. Yo quiero aprovechar tu conocimiento sobre temas internacionales, Claudette, para indagar algo de tu parte. Toman tiempo, dijiste, establecer relaciones con una nación, en este caso, China continental, China popular, la China comunista, como se le suele llamar, después de una larga relación con Taiwán. Nosotros tenemos una relación desde la fundación con Naciones Unidas. ¿Por qué, a pesar de que esta relación es tan larga, toma tanto tiempo, en tu opinión, ponerse de acuerdo para una misión como esta, que, sin duda alguna, trae beneficio al país, tiene que ver contra la corrupción y la impunidad, pero que, al parecer, los tiempos del gobierno no calzan con los tiempos y las demandas de la ONU? ¿Qué se pudo hacer mejor ahí? En este caso, no estoy tan segura de que sea el tema de tiempos. Creo que, en este caso, es el tema del nivel de responsabilidad que se tiene que asumir a la hora de identificar el rol de lo que la CICI pretende realizar en Honduras. Entonces, si nosotros vemos los antecedentes de la ONU, pues la ONU, si bien es cierto, trabajó muchísimo, diríamos, como esa entidad que le permitió a los gobiernos estructurarse o a aquellos gobiernos que estaban en ese sentido sin una estructura estatal, el ejercicio de la ONU no es específicamente eso. Por tanto, también le están dando un reto, que no es que la ONU no lo haya realizado, pero diríamos que si sacamos el factor de éxito, pues en ese sentido podemos decir que no ha sido enteramente exitoso. Entonces, cuando nosotros hablamos de que una entidad va a poder tener esa participación en los elementos internos de un Estado, tenemos que tener claro que aquellas personas que vengan a representar y diríamos que a trabajar sobre estos actos de corrupción, no es lo mismo sentarse desde una oficina en Nueva York, ¿verdad?, y pensar que eso va a ser fácil, a enfrentarnos a nuestro sistema judicial, a nuestro sistema de transparencia, a nuestro sistema de corrupción, porque definitivamente es un reto muy grande. Y puede suceder, puede suceder que la persona encargada para ese reto diga, no, señores, yo me voy, tiro la toalla porque no puedo con las circunstancias y la situación del país. Entonces, que toma tiempo, sí toma tiempo, porque no solamente es algo que es brindarle, diríamos, que un pedacito de puerta abierta a que pueda una entidad internacional tener una injerencia sobre ciertos actos de corrupción interno, pero también el gobierno tiene que estar en la disposición de poderle brindar, diríamos, que las garantías necesarias para que eso se pueda generar. Entonces, yo creo que el problema aquí reside en que, como eso se volvió un tema de campaña política, tanto la oposición, ¿verdad?, del partido de turno, lo ha utilizado como una temática para decir claramente, pues, no se han cumplido lo que se está prometiendo, pero si uno lo analiza desde una perspectiva internacional, uno comprende, ¿verdad?, que no es cualquier cosa lo que la Organización de las Naciones Unidas estaría afirmando y que también no es cualquier cosa lo que el gobierno de la República se estaría, diríamos, que comprometiendo. Entonces, definitivamente que es un tema que genera mucho debate a nivel nacional porque queremos una respuesta rápida, pero también en temas de cooperación con un organismo multilateral hay que revisar muchos aristas, muchos detalles que tienen que afinarse previo a que ellos vengan. Que es exactamente lo que ha planteado la misión de expertos. Tiene que haber una serie de reformas legales, tiene que haber una serie de aspectos a considerar para que la misión sea autónoma, sea independiente, cuente con recursos y obviamente contará con recursos de la cooperación internacional. Y ya hemos escuchado a la licenciada Claudette lo que ha dicho, o sea, esa cooperación ni es abundante y tampoco se aprueba de un día para otro. Tiene primero que existir el proyecto y el proyecto todavía no se ha construido. Recién nos estamos poniendo de acuerdo en los detalles del convenio. Ni siquiera hemos llegado a una posición en que se firme y se apruebe por los órganos de Naciones Unidas. Vea usted qué importante es conocer de qué están hechos los organismos, qué es lo que los organismos pueden hacer y no pueden hacer. No son los extranjeros quienes vendrán a hacer lo que nosotros los hondureños tenemos que hacer, pero nosotros sí tenemos que saber qué pasa en el extranjero y qué pasa en otros estados para poder desarrollar las mejores relaciones para el país, para Honduras, y poder obtener el mayor beneficio de esas relaciones intersonales. En un minuto, Claudette, mensaje final. Siempre me dan ganas, aprovechando tu conocimiento, alguna recomendación para nuestros funcionarios y nuestros responsables de política exterior. Yo creería que lo más importante es enfocarnos en los temas que ameritan evaluar nuestra cooperación internacional, mapearla y saberla dirigir, establecer líneas de acción claras y posiciones claras que apoyen siempre las posturas a nuestros aliados, evitar el paralelismo dentro de la propia Secretaría de relaciones exteriores, ¿verdad? Diríamos que un representante que es muy mesurado, que sabe del ejercicio de la política, mientras que tenemos a otra persona que tal vez pueda tener un cargo importante, pero es completamente diferente su posición y su postura. Recordemos que si hay una división interna, pues lógicamente el Estado puede percibirse como que si no hay, o hay una falta de seriedad en el ejercicio de esa materia de política exterior. Yo diría que esos elementos son importantes y ponerle mucho ojo, ¿verdad?, al tema de la situación de las camaroneras, ¿verdad?, y ese posible conflicto entre México y Honduras por temas comerciales en la Organización Mundial del Comercio. Creo que eso es muy importante, ¿verdad?, porque queramos o no, eso es una industria que genera una exportación importante y en muchas ocasiones hemos visto que este tema ha estado un poquito rezagado. No que no se esté haciendo, yo creo que Honduras ha estado haciendo una labor extraordinaria por manejar el tema, pero creo que todavía podemos empujar un poco más a través de las relaciones a nivel de presidente, ¿verdad?, y jefe de Estado. Bueno, mire, poniendo los puntos sobre las CIES, Claudette, gracias, Claudette. No hay que descuidar estos temas, estamos hablando de fuentes de empleo, estamos hablando de riesgos para el país en foros internacionales, en espacios donde el Estado puede pasarla muy mal si no resuelve sus conflictos comerciales. Gracias, Claudette, por la compañía, esperamos que no sea la última. De hecho, es la segunda vez que nos acompañas, eres la segunda invitada, a la cual hemos invitado por segunda ocasión, la otra persona fue Óscar Estrada, ha pasado bastante tiempo desde aquel primer programa en noviembre del año pasado en que nos acompañaste y muy contento de tenerte de nuevo acá, seis meses después de esa primera invitación. Gracias y saludos hasta San Pedro Sula. Muchas gracias, Miguel. Y gracias a ustedes, gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy, como siempre, en cuestión de enfoque. Recuerde, siga disfrutando de la programación de ICN, Una Nueva Conciencia. Soy Miguel Calis Martínez, que nos tenga feliz día. Gracias. 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 Gracias.